Hola, me da mucho gusto anunciarles a las y a los jóvenes poblanos que ya concluyeron sus estudios superiores y que están a la espera de su título para incorporarse a continuar su vida laboral, que en estos días estaremos entregando más de 11.400 títulos pendientes de expedición. Con esto nos ponemos al día en la entrega de estos documentos imprescindibles para las y los profesionales de nuestro Estado. Muchas felicidades. Esta medida aplica a todos los centros de educación superior, con la excepción de las universidades autónomas que llevan su propio proceso de titulación. Estoy seguro que sus padres deben sentirse muy orgullosos y ustedes tienen mucho por qué estarlos. Me interesa mucho estar en contacto contigo. Comenta este video y dime qué más podemos hacer por ti. Somos un gobierno presente, listo para ser equipo contigo e impulsarte para que puedas cumplir tus sueños y ayudar a que Puebla, con todos, cada día sea mejor. Unidos, hagamos futuro. Hagámoslo juntos. Hagámoslo por Puebla.